En general la película de laberinto del fauno a mí me gustó mucho la primera vez que la vi y considero, al menos para mi gusto, que es la mejor película de la filmografía de Guillermo del Toro. Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos de coleccionables y finalizamos con estas compras de figuras de la marca NECA con este de aquí que es la figura del fauno de la película el laberinto del fauno que compré también directamente desde la tienda de Magicland. Como ven aquí tiene una portada donde vemos de perfil al personaje del fauno todo con un fondo negro, las letras del logo de la película en amarillo, es un amarillo dorado pero algo que no me había dado cuenta hasta que tuve la figura aquí en mis manos es que aquí en la parte o en la esquina izquierda tenemos una fotografía de la niña Ofelia eso no me había dado cuenta hasta que ya tuve la figura aquí conmigo. En la parte de arriba tenemos nuevamente el logo de la película de NECA y que es recomendado para mayores de 17 años. Aquí en la parte de abajo, pues créditos de la película, nuevamente la marca NECA Real Toys del costado, aquí está el logo otra vez y este pertenece a una colección llamada Guillermo del Toro Signature Collection. Este es la versión del fauno viejo y es la número 6 que comprende esta colección. Aquí en la parte trasera tenemos ya una imagen ya de la figura con un poco de descripción de ella y pues más figuras que forman parte de esta colección. Tenemos la otra versión del fauno, también tenemos por aquí este otro personaje que es el payman Ofelia y pues el fauno viejo que es el que vamos a mostrar. Como ya saben, pues estas figuras se abren de esta manera y del lado izquierdo tenemos por ahí la fotografía de la figura con esta estructura, este monolito y del lado derecho ya como tal la figura dentro de su empaque con sus distintos accesorios. Muy bien, pues entonces vamos a abrirlo. Y este es el fondo que NECA nos trae en esta ocasión y es el escenario donde aparece por primera vez el fauno. Muy bien, pues ya lo tenemos aquí fuera de su empaque. Como les comento, esta es la versión old faun y hace referencia a la primera aparición de este personaje en la película. Al principio tiene este aspecto más viejo, pero conforme avanza la película el personaje se va haciendo más joven. Entonces aquí es la figura, es algo alta, delgada y realmente no pesa mucho en comparación de otras figuras. Tiene estos tres accesorios. Primer accesorio tenemos este hueso. Aquí esperemos que lo enfoque bien. Bien, este hueso que me agrada mucho, sobre todo la pintura, porque tiene precisamente ese acabado. Solo que espero que lo enfoque bien. Ahí está. Sí, o sea, tiene todos esos sombreados que le dan el aspecto como si se tratara efectivamente de un hueso ya viejo, de un hueso sucio. Ahí está. Este es uno de los accesorios. Otro de los accesorios es este morral. Que está hecho de un plástico más suave o más flexible. Es un tipo de material que ya usa la marca NECA para hacer la ropa de sus figuras, para hacer la ropa de sus personajes. Miren, este es al que me refiero. Este plástico más suavecito en comparación del resto de la figura. Entonces, el morral está hecho de ese material y también la correa. Y otro de los accesorios es este otro maletín. Este sí ya está hecho de un plástico rígido. Es de un color café con unos sombreados por ahí en un tono cobre y también otros sombreados ahí en plata. Este es de un plástico rígido, repito. Pero el resto, o mejor dicho, la correa del maletín está hecho de un plástico más blando. Veamos si se puede abrir por aquí. Ahí está. Se abre. Bien, para que vean el interior del maletín. Creo que aquí es donde guardaba hadas, si no me equivoco. Tendré que ver la película nuevamente. Pero según yo, sí son hadas. Así que hubiera sido genial que tuviera por ahí unas miniaturas de esos otros personajes también aquí dentro. Pero no es así, solo es el maletín así, vacío, así solo. Y pues ya ahí de la parte trasera como tal ya tenemos la figura. Así que vamos a analizarla. La figura tiene una altura aproximada de 22 centímetros. Excelente, me encanta mucho este personaje. En general la película del laberinto del fauno. A mí me gustó mucho la primera vez que la vi. Y considero, al menos para mi gusto, que es la mejor película de la filmografía de Guillermo del Toro. Y pues esta película que combina todo este ambiente fantástico. Sí, fantástico si podemos llamarlo así. Con este acontecimiento real, muy crudo, muy violento. Todo eso al mismo tiempo creo que, no sé, la manera en la que lo mezclaron o lo que lo hicieron ver. Está súper bien. La música es otro de los aspectos interesantes. Pero sobre todo, pues las criaturas. Y en este caso, pues el fauno. Vean todos los detalles que tiene en cuanto al esculpido de la figura. Como saben, pues el fauno es una mezcla entre una cabra y una especie de criatura de la naturaleza. Es más como un tipo, como un tronco, como un árbol. Y pues aquí, Neka, la verdad, se lució en cuanto a esa representación. Tiene muy buenos detalles. De verdad, o sea, es prácticamente idéntico al de la película. Como les digo, tiene ese aspecto como si fuera de madera. Y eso se nota sobre todo aquí en los brazos o en los hombros. Tiene ese aspecto también en la parte del pecho. Y pues la cabeza tiene una especie ahí como una mezcla entre una cabra y un humano. Como les digo, pues es la versión vieja. Los ojos en este caso están completamente blancos. Y aquí el pelo es ya, es un pelo ya más canoso, un poco sucio. Aquí está, tiene ese color como de que ya es un pelo muy, muy viejo. Y pues está hecho de un plástico flexible o un plástico suave. Seguimos admirando la figura aquí de la parte de atrás para que vean el esculpido. Aquí vemos otra vez esos detalles como si se tratara de un árbol, como si se tratara de un tronco. Ahí está, se alcanza a ver por aquí los huesos aquí de la columna. Nuevamente el cabello, así. Y pues los cuernos también, vamos así a acercarlo. Ahí están los cuernos, sí, sí se nota bien ahí. Los cuernos están hechos de un plástico, o no, 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 corrijo. Están hechos, o están pintados de color gris con sombreados en otros tonos de gris. Y también sombreados en café. Así, vamos a acercar más aquí en la parte de la cara. Como les digo, los ojos son completamente blancos y los dientes están pintados uno por uno también ahí en blancos, con unos sombreados. Vamos a colocarlo de esta manera. La figura es un poco difícil de poderla, de posarla, no se cae. Tengo que encontrar la manera de que se pueda sostener, pero de momento, a ver, espero que así. No sé si la figura tiene ese defecto de fábrica, pero sí, cuesta trabajo mantenerla en pie. Vamos a seguir viendo el esculpidor aquí en la parte de abajo. La parte de los brazos. Ahí está. Que tiene distintos colores entre un gris negro y también tonos verdosos. Vean todo aquí, ese detalle. Efectivamente, también ese detalle de Veneca, ¿no? Se le pasó. Y luego, y aquí ya están, pues, las patas. Que aquí ya tiene, pues, otro detalle interesante. Una de las patas también tiene esa especie como si fuera de una raíz. La raíz de un árbol. Nuevamente hago hincapié en eso, pero del otro lado es una pata más como de una cabra, como de un animal. Sí, aquí se ve también este detalle del hueso. Así luce de una pata y del otro lado tiene este otra forma. Más como una planta, un árbol. Repito, sí, así es el diseño de la figura. Es una mezcla entre un animal y también un animal y mitad planta, mitad tronco, árbol, como quieran verlo. Así luce en la parte de atrás. También tiene esta pequeña colita, que es de un plástico más suave y viene en otro color, en otro color de café. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí en la parte de abajo. Vean el detalle, vean el esculpido. Yo creo que lo voy a comprar de esas bases de plástico translúcido y encajárselas aquí en los orificios de las plantas, de las patas, porque sí cuesta trabajo sostenerla. Tengo que agarrarla mientras tanto. Tenemos acá el logo de NECA. No es el logo, simplemente la marca NECA impreso. Muy bien. Así. Vamos, se puede sostener. Sostente, por favor. Ahí está. Así que ahora vamos a ver lo referente a las articulaciones. Comencemos con la cabeza. La figura puede girar la cabeza por completo, aunque hay que tener cuidado porque su cabello se puede atorar, sobre todo aquí en la espalda, donde tenemos estos picos. Aquí, entonces hay que tener cuidado al girar la cabeza porque se puede enredar. Miren cómo ya luce en este momento. Ahí está. Eso es en cuanto a la cabeza. También puede bajar y subirla. Así de este modo. Luego vamos a los brazos. Los brazos pueden levantarse hasta este punto aproximadamente. Bajar. Pueden rotar por completo. Tiene también una articulación en el codo. Ahora vamos a moverlo de esta manera. De ahí pasamos a las manos. Estas pueden rotar perfectamente. Pueden moverse un poco hacia arriba y hacia abajo, aunque su rango sí es algo limitado desde mi punto de vista. Pasamos a la parte del torso. Aquí tiene una articulación. Vemos si puede girar. Parece que no. Si está algo rígido, solamente puede moverse así hacia los costados y hacia abajo y hacia arriba. Luego tenemos aquí una articulación en la cadera. Esta sí puede girar por completo. Sin problema. Pasamos a la parte de abajo de aquí de las piernas. Pueden abrirse hasta este punto. Y como pueden ver, ahí se ve la pieza de la pata. Eso es un detalle que no me agradó de esta figura específicamente. Porque en el caso de otras figuras de la marca NECA, saben disimular muy bien la articulación. Ya sea con pintura o con un poquito de esculpido. Y aquí no. Aquí la dejaron a la vista de un plástico, pues en un plástico beige. Las piernas, pues les digo, pueden abrir hasta ese punto. Pueden moverse hacia adelante y hacia atrás. Hasta ahí. De ahí vamos a la parte de la rodilla. Esta puede rotar. Quiero que lo enfoque bien. Puede rotar más o menos así. Ahí está. Pudo hacer la rotación completa. Luego vamos a la articulación o la flexión de la rodilla. De esta manera. Voy a mostrarles también la otra pata, que es la pata de cabra. Que también tiene, pues básicamente, la misma articulación. Lo que me gusta es que tiene como una especie de un tope. O sea, podemos moverla así hacia adelante. Y luego un poco más. Y luego un poco más. Y se mantiene fija la pata. ¿Sí? Así como por partes. También a esta de aquí. Aunque esta la siento un poco más floja. En comparación de la pata de cabra. Vamos ahora a la articulación de esta otra parte de la pata. ¿Sí? Entonces, esta la puede flexionar. Así, de esta manera. Y también es como por partes. Mira. ¿Sí? O sea, va flexionando y se detiene. Vamos a ver la otra pata. Que tiene, pues así, también básicamente la misma articulación. Y luego ya de ahí vamos ahora sí. A, como tal, la pezuña aquí de la cabra. ¿Sí? Esta puede moverse así hacia atrás. Y hacia adelante. Este punto. Y la otra pata que es como más como una raíz. Como les comento. También tiene la articulación. Y puede, pues, rotar un poquito. Veamos. Sí, se puede rotar. Perfecto. Vamos a ver la otra pata. También tiene esa rotación. Muy bien. Entonces, ahora vamos a agregarle sus accesorios. Y en esta ocasión, a diferencia de otras figuras de esta marca, no cuentan ni con cabezas intercambiables, ni con manos intercambiables. Únicamente con los pocos accesorios que les mostré. Ahora sí, miren, le coloqué a ambos los dos mochilas. Más de aquí el morral de este lado. Y del otro lado la mochilita esta de las hadas. Y lo sé, pues, lo sé muy bien. Sí, lo sé. Genial. Hubiera sido genial que sí le pusieran mínimo unas manos intercambiables. No lo sé. O sea, al menos la mano derecha aquí que tuviera otra pose. La mano abierta. Yo qué sé. Pero, bueno, así es como nos lo entrega Neka. Así de esta manera. Aún así me parece acertado lo que tiene. Pero sí hubiera sido genial que tuviera otro de esos manos intercambiables. Al menos como nos tiene acostumbrados esta marca. Así que, pues, no puedo decir más de estos accesorios. Realmente en este aspecto es algo muy sencillo. Es algo muy simple. Pero está bien. Y, pues, aquí tenemos el otro accesorio. Ahí se me va a caer el otro accesorio que es este hueso. No lo recuerdo bien en la película. A ver si alguien me lo puede decir por ahí en los comentarios. Tendré que verla de nuevo. Pero no sé si esto es más como un instrumento o como una flauta. La verdad, no me acuerdo. Pero vamos a ver si puede ponerse aquí en la mano. Porque les digo, hace falta como un poco de manos intercambiables. Un puño cerrado, una mano abierta. Pero no es así. Aún así, miren, creo que sí luce bien. Vamos a ajustar un poco así. ¿Qué tal? Sí, me agrada. Podemos poner esta otra mano así como que está agarrando la mochila o el morral que tiene aquí. ¿Cómo le llaman? ¿De dónde son? Aquí lo conocemos como morral. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a compararlo con otras figuras. Y ahora sí, hay que compararla con figuras altas. Decidí compararlo en este caso con el Xenomorph Warrior de la película de Alien Resurrección. Como ven, en cuanto a estatura, son casi, casi de la misma estatura. El alien sigue siendo más alto. Y pues también tienen básicamente la misma complexión. Las mismas articulaciones. Así que por eso quise compararlo con este de aquí. Pero ahora vamos a compararlo, no con otra criatura como este. A compararlo... Bueno, también es un monstruo, pero este es más humano. Casi humano. Y es la figura de Frankenstein. Bueno, aquí sí, el Fauno sí es un poco más alto al monstruo de Frankenstein. Como pueden ver, así de costado. Así es como luce de tamaño uno de otro. No es mucha diferencia. Tal vez también en la pose en la que tengo el Fauno. Pero pues se los dejo más que nada para que se den una idea de la estatura. Con otras figuras altas, si podemos llamarlas así, de la marca NECA. Muy bien, otra criatura que se añade aquí a la colección de figuras NECA. Ya que tengo muchos asesinos en serie. Pues hay que darle la oportunidad a otro tipo de personajes. Y qué mejor que con este. Es el Fauno, del laberinto del Fauno. Y espero seguir consiguiendo más figuras de esta colección de Guillermo del Toro. Lo veo un poco complicado. Ya que me doy cuenta que estas figuras son muy escasas. Encuentras más de asesinos en serie. Pero de estas, específicamente de la colección de Guillermo del Toro. Sí son muy complicadas. Pero voy a hacer el intento por conseguir más de este universo. Vamos a llamarlo así. Para aquí mostrárselos en el canal. Muy bien, pues esto sería todo por este video de coleccionables. Y hasta luego.